Asegúrate de tener aceite por favor al costado todo alrededor de tu boca, el surco y vamos a empezar a calentarlo. Abre la boca, vamos a esconder los dientes superiores con el labio superior, justo así. Y ya que estamos estirando el surco, es importante, ojo, que no es arrugar la frente, ¿ok? Voy a empezar a hacer circulitos y voy. Y recorres de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿ok? Voy a contar en mi cabeza, tú no te preocupes, hazlo conmigo. Voy. En cinco, cuatro, en dos, en uno y me voy a quedar. Voy a ir desde con los mismos dedos medios de dos índice, abres hasta en la comisura de la boca, relajando los músculos del mentón. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y lo mismo hacia las orejas en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. En dos regresamos chiquititos del mentón a la comisura. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hacia afuera en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y lo dreno y lo dreno a la clavícula. Excelente trabajo. Con toda la palma voy a ir alternando del mentón hacia las orejas en diez, en nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, en dos, en uno y lo voy a drenar. Excelente, excelente trabajo. Voy a ir con los dedos índice doblados colocándolos entre mi nariz y mi boca. Y voy a ejercer presión hacia afuera para elongar todo este músculo que rodea nuestra boca hacia afuera. Cuando topo el inicio de mis pómulos, voy a hacer una leve torsión, ¿ok? Y lo vamos a repetir diez veces. Y voy diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y me voy a quedar dedo medio por debajo de la boca y dedo índice por arriba. Este lo hicimos el día de ayer. Vamos a estirar, estirar, calentar este músculo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y lo voy a soltar. Dedos pulgares por debajo del mentón, dedos índice justo en el surco, llegando hasta el costado de la nariz. Abre la boca, ejerce presión hacia las orejas y drenamos a las clavículas. Y dame diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y me voy a quedar solamente arriba. Recoge el surco, ¿ok? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Voy dedo medio por debajo, dedo índice por arriba, uno y uno. En diez, en nueve, en nueve, en ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dedos pulgares por debajo, dedo índice justo en el surco. Abro la boca, ejerce presión solamente a la mitad, o sea, del centro hacia las orejas. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, en dos, en uno, y lo dreno. Otra vez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. En el último lo dreno. Una vez más, igualito. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo dreno. Ahora completo del centro a las orejas, de las orejas a las clavículas. Y voy en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno, en dos, en uno, y me voy a quedar dedo medio por abajo, dedo índice por arriba, uno y uno, uno y uno, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno, en uno, en dos, en uno, y lo voy a soltar. Fíjate cómo están mis dedos medios de dos índice. Desde el mentón, de manera vertical, viendo al techo, desliza hacia las orejas. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, en dos, en uno. Abre la boca, hacia la nariz. Diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Quédate al costal de la nariz y vamos a hacer circulitos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. De dos índice lo pones uno sobre el otro y vamos a enfocar el trabajo en el surco superior derecho. Y solamente abro en diez. En nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio en diez. En nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Último de drenaje completo. Del centro hacia afuera, de afuera hacia abajo en diez. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno y lo voy a soltar. Dame dos inhalaciones profundas. Exhala una vez más, llénate de energía, exhalas y te das un aplauso. Si llegaste hasta este punto del video significa una sola cosa, que estás dispuesta a trabajar para eliminar esas imperfecciones faciales y por fin quitarte esos años de encima que te han quitado el sueño. Y es por eso que te quiero invitar al reto. Adiós arrugas, papada y flacidez facial completamente gratis. Así es, son cinco días transformadores en donde aprenderás las mejores corrientes de beige alternativa que existen en el mundo para que puedas aplicarlas desde la comodidad de tu casa. Eso es lo primero que tienes que hacer. Unirte al reto gratis. Y está justo en la descripción. Es la primera opción. La segunda opción que tienes es ir por tu prueba gratuita de 14 días del Club Marea. El Club Marea es la plataforma número uno de belleza alternativa y rejuvenecimiento natural en donde podrás empaparte y navegar por todos mis cursos, desafíos, clases en vivo y muchísimo más. Completamente gratis. Y la tercera opción es pedir tus productos Marea, que son los mejores del mercado. Puedes pedir tus aceites para hacer tus rutinas, puedes pedir tu pala de drenaje linfático para moldear tu cuerpo y eliminar la retención de líquido de manera natural. Así que ya tienes tres tareas. Puedes hacer la que quieras o las tres. Así que está aquí abajo el primer link es para unirte al reto gratis. El segundo link es para ir a la prueba gratuita de 14 días. Y el tercer y último link es para pedir tus productos de Marea hasta la puerta de tu casa. Así que nos vemos muy pronto y muchísimas gracias por ser parte de la comunidad. Y no olvides suscribirte al canal.